rumbo a los doscientos mil suscriptores y quiero que nos acompañes en esa travesía uniéndote a esta comunidad y haciéndola crecer vamos con esa suscripción con esa campanita y también que compartas estos contenidos en tus redes sociales somos de radar 3.0 nuestra plataforma internacional somos el otro canal de neody santos y también donde se cae el show nuestro programa de radio gracias a toda la gente que nos ha apoyado nos ha acompañado a crecer hasta este nivel pero aún falta más de cada cuando en vez hipólito mejía es tendencia en algunas ocasiones por cosas que digamos en apariencia no tienen que ver con el juego de poder como es el caso quizás del canciller aunque esto le creó un gran problema a este diplomático al punto tal de que luis abinader tuvo que ir al otro día a reunirse a desayunar en santiago en la casa de hipólito mejía pero ahora ese mismo hipólito ha dicho algo que pudiese ser peligroso hablando del tema que él de la inseguridad ciudadana el hombre ha terminado reconociendo ante la prensa que le consultó y diciendo que esto es una realidad y que también él está preocupado por dicha problemática no duden ustedes de que el mismo empresario que llamó a luis abinader también le haya hecho una llamadita al expresidente mejía porque el padre de ese empresario es un gran amigo del ingeniero agrónomo hipólito mejía ahora bien dónde está el aspecto peligroso con estas declaraciones del expresidente mejía señores quién está a cargo cuál es el funcionario que la gente identifica de inmediato con ese rol esa función de garantizar la seguridad en las vías públicas o cuando usted sale a la calle cuando va de retorno a su trabajo y ojo con esto también incluso en su casa porque ya hay elementos programados mentalmente para ir hasta el interior de su domicilio a arrebatarle lo suyo y lo peor no es la determinación de quitarte tus propiedades lo peor es la resolución de que están dispuestos también a arrebatarte la existencia en caso de que tú te opongas a eso pero bien cuál es ese funcionario es el director de la policía nacional y no existe en nuestro país ningún elemento social más desestabilizador dentro del cuadro del juego de poder que un grupo de generales creyendo que tienen la oportunidad de hacer saltar a un jefe de la policía o director como se le dice ahora de su cargo y es ahí donde está lo peligroso en las declaraciones de hipólito mejía que en el momento que él reconoce que existe inseguridad ciudadana está apuntando directamente hacia el director de la policía y lo dibuja como un incompetente en ese menester eso a su vez no hace más que activar el interés de dos o tres generales cabezas calientes que hace años que están aspirando a ser directores de la policía nacional no todo el mundo transita un camino limpio a la hora de proponerse ser el máximo jerarca de esa institución del organigrama del estado en realidad la gran mayoría piensa hacerlo de manera sucia y por eso cada vez que se pone en tela de juicio la permanencia de un director de la policía en su cargo tenemos como efecto secundario no sólo que la delincuencia crezca más porque esa es otra cosa señores cuando los delincuentes perciben que el jefe de la policía se le ve como un blandengue pues eso es un estímulo psicoactivo para que se incremente ese accionar pero también no quieran ustedes tener a tres cuatro generales mandando unos cuantos rasos a las calles a dar tiros de manera alegre aliciar gente para que luego un presidente se vea obligado a tener que quitar al director de la policía de turno yo no sé si cuando hipólito dijo eso pensó al nivel que estamos llegando en este análisis y no lo cuestionó quitándole o negándole la facultad porque él fue un jefe de estado y él sabe cómo se manejan esas cosas no tiene que ser un genio lo único que necesita es haber sido presidente para conocer la idiosincrasia del juego de intereses a nivel y él lo fue culminó su mandato aunque recuerdo que fue tan caótico en esos últimos dos años que unos pocos insinuaron que no iba a culminar su cuatrenio pero esas declaraciones de hipólito mejía ponen en aprietos al actual director de la policía nacional el general eduardo sánchez ahora bien por qué razón hace ya unos cuantos capítulos atrás introdujo la idea de que esta actual ola de hechos que ponen en duda la seguridad ciudadana puede tener un componente político bueno pues precisamente por eso por un lado lo del director de la policía y por el otro los negocios que se pueden hacer en ese contexto ahora lo que sí queda de manifiesto es que no es prudente hablar en estos momentos de desarme de la población civil atención pequeñas y medianas empresas la seguridad jurídica de tu proyecto es tan valiosa como estar al día con los impuestos como manejar al dedillo tu contabilidad porque siempre pueden darse imprevistos que te saquen de circulación pero yo te tengo la solución llama o contacta luego de que culmine este capítulo a se pro jur expertos en consultorías asesorías jurídico corporativas que protegen el empeño que tú has puesto durante tanto tiempo a tu empresa protege tus intereses protégete con se pro jurídico la forma más rápida y efectiva de dar con el vehículo que tú quieres al precio que más te conviene está en www.automovilesrd.com puedes entrar ahora mismo y desde la comodidad de tu hogar descubrir que el vehículo que caramba que tú querías estaba a sólo un clic de distancia de ti www.automovilesrd.com pedro domínguez brito vuelve a hacer noticias porque después es que incluso la misma fuerza del pueblo había confirmado de que el hermano de francisco domínguez brito se había pasado a esa organización política el hombre sale en el sol de la mañana negando aquello de manera categórica ahora lo que pasó antes y lo que acaba de ocurrir no es casual tenemos que analizarlo porque el año 2024 está más cerca de lo que tú imaginas señores esto sólo puede tener para mí dos lecturas y una de ellas nos remite al año 2019 cuando francisco domínguez brito era no tanto perfilado como el candidato de danilo medina para hacer ese ese elemento que se enfrentase digamos al candidato opositor que en ese entonces era era luisa vinader no sin antes derrotar internamente a leónel fernández pero en la práctica se demostró que no era así que el hombre de danilo era gonzalo castillo pero a pesar de eso un elemento muy cercano a danilo y me refiero a gustavo montalvo se la jugó por francisco domínguez brito a un punto de que se etiquetó a este último como el candidato de gustavo montalvo ya todos ustedes saben lo que ocurrió pero en esa misma línea tenemos que recordarle a francisco domínguez brito de que a pesar de contar con el apoyo de gustavo montalvo él entendió o creyó más bien que tenía también la simpatía de danilo medina muy tarde se dio cuenta de que eso no era así y ahora yo no sé si estamos ante el mismo error porque lo digo porque este asunto y aquí viene lo que se podría estar revelando con este análisis este asunto de tener al hermano de francisco domínguez brito pasándose supuestamente a la fuerza del pueblo o poniendo a correr esa bola bien pudo ser una estrategia de francisco domínguez brito para acelerar el interés de danilo medina en afianzarlo como su candidato esto luego de saber que no existía un interés de danilo ni por él ni por abel martínez lo que pienso yo que no es del todo una mala noticia porque fíjense cómo son las cosas lo que francisco domínguez brito tiene que garantizar es que danilo medina no va a empujar a abel martínez porque el gran obstáculo que tiene francisco domínguez brito es abel martínez cualquier otro candidato que apoye danilo medina que no sea abel martínez simplemente se va a poner en igualdad de condiciones ante abel y francisco domínguez brito porque danilo medina ya no tiene la fuerza ni el empuje para que con su sola adquisencia o empatía garantizar que la persona que él decide como candidato va a ser el que va a ganar ya no es así pero si un abel martínez que está compitiendo de tú a tú con francisco domínguez brito termina recibiendo el apoyo de danilo pues de inmediato ocurre esto por lo tanto él no debería preocuparse en caso de que se confirmó lo que ya él temía no hay apoyo ni para él ni para abel martínez pero aún así parece ser que él está joseando a la mala ese apoyo y por eso el aguaje el buen dominicano y disculpa la expresión el aguaje de poner a pedro domínguez brito a decir que se pasó a la fuerza del pueblo porque la lectura que hago de eso es que se puso a correr ese asunto o se hizo el amague para propiciar el interés de danilo medina en garantizar que francisco domínguez brito sea su candidato pero lo que yo le pregunto a quienes elaboraron esa estrategia o táctica más bien es que bendita garantía tienen ustedes de que no terminará ocurriendo lo que pasó en el año 2019 que danilo medina le hizo la pantomima le hizo aquello a francisco domínguez brito y a la hora de la verdad en el momento decisivo lo soltó en banda y se reveló que el hombre de él era finalmente gonzalo castillo por ahí es que anda el asunto nuestro olfato nos dice que ese asunto no fue más que una puesta en marcha para presionar a danilo medina me voy con leonel oigan esto danilo pudo haber pensado incluso que francisco domínguez brito estaba negociando ser candidato vicepresidencial de leonel por la fuerza del pueblo y que ese entendimiento se estaba dando a través de su hermano porque ese es el ritual así es que se manejan los acuerdos los entendimientos en luego de poder de la política de república dominicana pero a mí no me queda duda de que esa fue una componenda entre pedro domínguez brito y su hermano francisco para poner rápido al expresidente danilo medina bueno y y y y y y y y